El Punto Cuarenta Marciale Que Que saben de corte Nosotros somos el corte Ay que linda esta mini mini Mamá siempre hemos luzado bikini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combinan con el sol con la playa y la arena Ay que linda esta mini mini Mamá siempre hemos luzado bikini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combinan con el sol con la playa y la arena Como ya que los noventa El ritmo no perdone y tu me tientas Somos dueños del choco pague en renta La baby no se presta Mana es manipulable y si tu intentas en la cara Te lo damos bien de treinta Esa mini mini Esa mini mini Esa mini mini Esa mini mini 1, 2, 3 Chau, Chau, Chau Chau, 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 Chau La papela pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Se derrama la macana Atrás, pa' atrás, pa' atrás Yo yo wey Que ya sepa lo que vino que aquí se vino enterrada Voy a darle 1, 2, 3, pa' abajo 1, 2, 3, pa' abajo 1, 2, 3, pa' abajo 1, pa' abajo 2, pa' abajo En la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esta mini mini Mamá Siempre molesta bikini guini Mana En la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, ay Vete Que nos damos pato Le copia el dulce al caco Shateo de jambas Vete la pa' Juaco Pa' los kill el Draco Yo con mi copa a ti Paco Te meto estos ratos, ando villaco Pa' que hablemos de plata, oíste? A mí nadie se resiste Si no vendo con los fly Magi puede que ande con los elite Ready pa' que en la cara saliste Tómatelo verídico Ando con tus siete y pico Es metado crítico Rebótalo encima del pico Disculpame lo explícito Vete, bolete, me hagas el éxito Yo sé que te gusta lo ilícito No te pa' que te ropa Ando con los que no doblan to' los pa' Pone a rebotar la poca La de enamorarse To' a loco Marciales que Que salen de corte No se los suma el corte Y usted es el cuen Estas escuchando Las mezclas de Damian Scudero, Dj Worm bustam Sav radiation Ziv Ziv Ziv